El comandante general de bomberos, Pascual Andrés Luna Aceituno, dio a conocer que la decimoprimera regidora de Morena, Ocari López Méndez, les negó a ayudarlos a los tragumos cuando acudieron a solicitar apoyos para celebrar el Día Nacional del Bombero del año pasado. Refirió que a esa ocasión la regidora les dijo que no se prestaba para nadie ni para los bomberos porque así lo marcaba los estatutos de su partido político Morena. Luna Aceituno aseveró que el argumento de la regidora es respetar los estatutos para que no se presten a que se levante un falso o soborno. Y terminamos a partir de junio para girar oficios a empresas, a conocidos, a regidores, amigos, secretarios, para que apoyaran en lo que fue el evento del Día Nacional del Bombero el 22 de agosto. Muchos regidores nos tendieron la mano, no tengo por qué decir que no para ese evento y muchos regidores no y con una regidora fuimos muy mal recibidos. Eso sí lo tengo que decir. La regidora Ocari, ella dijo que no se prestaba ningún apoyo para nadie ni para bomberos porque así lo marcan los estatutos de su partido político Morena. No es por echarle al partido, pero si es cierto, eso me lo dijo ella y lo puedo reiterar cuantas veces me lo pregunto porque no fui solo, fui con otra persona. Y los estatutos de Morena es no apoyar a ninguna institución para que no se preste a que se levante un falso por soborno, por no sé. Solicitados y los bomberos han pedido apoyos a los regidores y a los funcionarios, explicó lo siguiente. El notario personal, ¿no? Si realmente no se enteraron y están dando la cara, pues se aplaude. Yo realmente no tengo nada en contra de nadie, en contra de absolutamente nadie. Esto no fue personal. A mí me tocó la tarea de ir abriendo las alcancías, puesto que a mí me las iba pasando. Como ustedes se dieron cuenta, el notario público número 12, Luciano Rosales, él me decía, abre esta alcancía, abre esta alcancía. Y no nos fuimos en una enumeración progresiva de que abría primero la 1, luego la 2 e ir bajo ese consecutivo. Si no, él dijo, se abre la 1, se abre la 8, se abre la 20, la 42, se da esto, esto, esto. Entonces, yo fui dando cumplimiento puntual a lo que él ordenaba. Obviamente, él está dando fe, él es el que ordena en ese momento, él es el que tiene y es la autoridad dentro de esa mesa. Entonces, obviamente, se cumplió. No hay nada personal con ningún secretario, con ningún regidor, mucho menos con mi amigo presidente Neftali del Toro. Gracias. 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 Gracias.